¿Qué es el Tribunal de Contralor? Pero acá a nosotros nos va a permitir, primero, deslindar responsabilidades para decir hay cosas que las asumimos con esta situación, que las vamos a tratar de emprolijar, mejorar, canalizar y resolver, pero esta es la situación. Y segundo, dar transparencia, que uno como funcionario público tiene que rendir cuentas de cómo estaba el organismo cuando lo asumimos, en ese sentido. A ver, varias cosas que dice el pedido que han formulado. Uno de ellos, que en lo particular me parece que es el más interesante o uno de los más interesantes, es determinar los niveles de compromisos asumidos por gestiones anteriores. Y habla de adjudicaciones y preadjudicaciones. Algo de esto se ha visto mucho en, inclusive, comunicaciones formales del Instituto, en donde asumía compromisos con sindicatos, agrupaciones, algunas de carácter informal, con supuestas entregas de lotes, ¿no? Sí, ese es por ahí el capítulo más grave. Primero, por lo que estás contando, que son instrumentos muy precarios, donde funcionarios sin competencia para comprometer cosas, comprometían soluciones habitacionales, en algunos casos en loteos específicos, cuando hay toda una normativa para ver cómo se hace eso, y en algunos casos, como en las morenas, loteos que ni siquiera existen. Entonces la situación es muy grave. Encontramos actas firmadas, obviamente, por los directores, pero incluso algún acta firmada por el propio Intendente Genuso, comprometiendo prioridades a gente en futuros loteos. Una anomalía absoluta. Nosotros encontramos al menos, porque la auditoría la va a determinar, 57 actas comprometiendo 2.650 soluciones habitacionales. Y la realidad es que nos encontramos con cero soluciones habitacionales encaminadas. O sea, cero listas para entregar, para más cero encaminadas en proceso, porque hay todo un trámite, conseguir la tierra, los servicios, los planos. Bueno, cero. Entonces la situación es de tal gravedad que nos motivó a hacer esto, y te aporto algo más. No solo es grave por la situación en sí misma, sino que es grave porque esta situación ya la había advertido el Trinidad de Contralor hace 7 años, 2017, cuando se abocó por algún problema de adjudicación del instituto y sacó una sentencia, la sentencia 1 del 2017, donde le daba 6 meses, 2017, 6 meses, a que el instituto ordene todos los trámites de preadjudicaciones y de adjudicaciones. Bueno, pasaron 7 años y la cosa no solo no se ordenó, sino que empeoró, porque todas las actas de intención son posteriores a esa sentencia. Con lo cual es muy, muy grave. Esa auditoría, si bien nosotros pedimos algunos puntos, digamos, de lo que alcanzamos a ver, el Trinidad de Contralor la aprobó con la posibilidad de ampliarla a muchos otros temas que aparezcan. Va a ser facultad de la auditora. Y hoy mismo le acabamos de hacer una presentación pidiéndole que la amplíe, al menos, a toda la situación vinculada a los convenios, la instalación, el mantenimiento y el pago de los tableros eléctricos, porque es otro capítulo muy complejo, digamos, de lo que ha pasado en estos años en el instituto.